Ya como más no subo videos, ¿verdad? Sí. ¿Qué quieren? Que no suba todo el mundo, no me lo bajen. Nada, sí, gracias. Yo no subí en calle nada, no subí. ¿De cuál es el juego? Que no subí. Subí, perdón. Ok, ahora sí me acuerdo. Juego lo que sí, pero lo que es que ya no subí a todo. ¿Qué es eso? A ver si entendí, dijo que un amigo, no sé qué más. Es el amigo que entendí, de la moto. Seguro que este se llama, no sé, no sé cómo se llama. Yo no sé su nombre. Ya se fue la cabeza. ¿Dónde está? Ay, ahora vi. Hola, ya se me fue. Cuando subí el video, en mi canal, yo he completado todo el juego. Y yo no sé cómo se llama. ¡Sí! Ya no lo saco, el juego. ¡No, no sé! Y yo no lo saco, No queda nada más para hacer nada. Eh, mugre payaso. ¿Dónde está? Ah, aquí está. No me han tocado, pero. Mucho cuidado. Tengo un recuerdo que no podemos tomar el fotero al payaso. El payaso ya se fue. Aprovecho. Tengo la cabecita. A ver, no se me va a decir. Eh, si, cierro. ¡Muyos! ¡Vamos, payasito! ¡Vamos, payasito! ¿Y el ojo? Sí. Sí, ya se fue. Y, sí, sí. Y, sí, sí. Y, sí, sí. Sí, sí, sí. Desfue, ahí se ponen. Ah, ni me encuentro comentario mañana. Desfrio. Vamos, desfriate. Desfriate. Puedo lo máximo que pueda. Sí. ¡Vamos! No, ya vale Que madre más fácil Por eso me daba un tiempo Pero no me dio Otra ronda Vamos a pasar Bueno, me dio frugía a ese lado Así que lo voy a hacer bien Me mató Las 4M Creo Sí Siempre va a poner el güey este Que tiene cara de violado De violado Y el payasito me confundió Porque no se puede ser que el payasito ya estaba ahí Que no lo ha cumplido en ninguna cámara Pero al final estaba Aquí estaba su cara Y no estaba en el papá Pero El payasito ya se fue Y flaca Que el payasito ya viene El payasito ya viene El payasito ya viene Hola Hola Me da miedo porque me parece que se huele Y me da Ah, ya viene Pero Ya viene No, ya viene Me da miedo No, ya viene No, ya viene Pero rapidito, rapidito, a ver, si ya miras, el payaso donde esta, a ver si lo di, este wey, ahi esta, ya esta de aqui, ya no en este vato, a ver esta, mira ahi este wey, ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi esta, no, ya vale, ya vale a ver la madre vamos ah pero me sube el suelo vamos vamos a ver si puedo subir, hasta y siente que apenas, son las 8 de la mañana, ya deben ser como las 4 o las 5 no se que pedo, paso con esto no se que pedo, paso con esto el ser wey hay el chico me esta dando miedo a ver a ver a ver a ver a ver a ver que pe a ver a ver a ver a ver a ver ¡Suscríbete! 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 yo voy a ganar no, ya va no, ya va no, eso no va más que puedo ya me estaba congelando no, no, por favor, chao